Como Haider Armenta Córdoba, conocido como el dólar, fue identificado el hombre asesinado por sicarios al interior de un estadero en el municipio de Codazzi. Cuando estaba departiendo en un establecimiento comercial en cercanías al parque del cementerio en zona céntrica del municipio de Codazzi Cesar, fue muerto con arma de fuego Haider Enrique Armenta Córdoba, quien era conocido en el pueblo como el dólar. De acuerdo al relato de los testigos, dos sujetos encapuchados que se movilizaban en una motocicleta, se baja a parrillero y dispara a la víctima en la cabeza dejándolo muerto en el sitio. Este suceso se registró la noche del pasado miércoles en la carrera 17 con calle 20 frente al parque del cementerio de Agustín Codazzi Cesar. De inmediato, la tranquilidad que reinaba en este sector donde funcionan varios estancos se vio alterada y a los pocos minutos llegaron unidades policiales que acordonaron el área para evitar la contaminación de la escena del crimen. Mientras que funcionarios del CTI y de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver, en la escena del crimen no hay cámaras de seguridad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.